Les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net En el año 2021, más de mil personas fueron a prisión por diferentes delitos o faltas. Así lo indicó José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Muchas gracias a este medio de comunicación por brindar el espacio respectivo a lo que es el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil para seguir informando en la cooperativa que tiene la sección de operaciones de la Comisaría 21 sobre las personas detenidas entre el 2020 y 2021. Ya en el cierre, están indicando que por portación ilegal de arma de fuego en 2020 fueron 50 personas capturadas, en 2021 fueron 60. Licencia por mal uso de la licencia de IGCAM. Fueron capturados nueve personas en 2020, 14 en el 2021. Órdenes de capturas por diferentes delitos y trasladados al juzgado correspondiente que lo requerían a nivel nacional y también de la ciudad de Jalapa. Están indicando en el 2020, 272 personas fueron capturadas por diferentes delitos en el 2021, fueron 302 personas. También por responsabilidad de conductores, están indicando que fueron 267 personas capturadas en el 2020 y en el 2021 fueron 286. También por realizar disparos sin ninguna justificación con arma de fuego, en el 2020 fueron cuatro personas capturadas, en el 2021, tres. Personas detenidas por robo o asalto, 32 en el 2021 y 41 en el 2021. También un toque de queda en el 2020 fueron 874 capturados, 36 en el 2021. Haciendo un total que en el 2020 fueron capturadas por diferentes delitos y faltas, 1,987 personas, mientras que en el 2021, 1,391. Queremos hacer un énfasis que hubo un aumento de capturados en el 2020 porque en el toque de queda, por desobedecen este toque de queda, fueron 874 en el 2020, mientras que en lo que es el 2021 fueron 36. También sobre las personas fallecidas en el 2020 fueron 105 por diferentes causas y en el 2021, 103. Tenemos un déficit de dos personas. Entre las personas fallecidas que fueron por arma de fuego, 80 en el 2021, 78. Arma blanca 20 en el 2020 y 21 en el 2021, con arma contundente 3 en el 2020 y 1 en el 2021, estrangulados 2 en el 2020 y 3 en el 2021. Estas son las personas que han fallecido, las personas más que se han recabado la información en la sección de operaciones. Y también agradeciendo a la población jalapaneca por el apoyo que ha brindado a nuestros investigadores por darle seguimiento a hechos delictivos.